Hola, buenas noches, vení a buscar ahora Habíamos quedado parejos de copas Y ahora que estoy aquí sin lo disposa, vale, soy Oscar No va, no me gusta que salga por ver mis copas Se va a quedar en casa haciendo sus cosas Y antes de volver se va a cumplir mis normas Así que nada más, pero ahora Y aseguro que yo soy buena persona Que voy a cuidar mi ruido y que es un hora Pero tengo que alcanza a su hora ¿Eh? ¡Coda! ¡Coda! Con la tontería me ha tocado la historia Y ahora tienes que ver qué es lo que hago ahora Conmigo a casa su no mi motorola Y me adora ¡Coda! Ahora es que soy mi padre que es tan loca Esta noche mi tío me casas sola Puse que fuera aquí en un cuarto de horas Y me sopa ¡Hola! Yo sabía que fuera tan la chatarola Si se volvieron escuchando el volumen primero digan No, no, sin condón Se disfrutó con lo que encontró en el volumen 2 ¿Cómo es? No, no, sin condón Esto que ven es parte del volumen 3 No, no, sin condón Si le mola la historia de Lola y quiere que siga digan No, no, sin condón